Estilócrata, bienvenido a tu canal de Estilocracia, donde las reglas de moda, urbanidad y salud siempre estarán a la vanguardia. Mira, la concentración es como un músculo, se puede entrenar la capacidad de atención para mejorar los niveles de concentración y productividad. Al igual que cualquier órgano, el cerebro se fatiga y necesita periodos de descanso y necesita combustible. La comida tiene la capacidad de afectar o mejorar la claridad mental, el estado de ánimo, la memoria y la capacidad de concentración. Por ello, hoy en Estilocracia te decimos 7 alimentos que van a ayudarte a mejorar esta capacidad de concentración. Los arándanos Diversos estudios han demostrado que los arándanos aumentan la concentración hasta por 5 horas. Los antioxidantes que poseen estimulan el flujo de sangre y oxígeno al cerebro y mantienen la mente fresca y saludable. Además, protegen contra el cáncer, contra enfermedades del corazón y contra la demencia. El té verde El té verde ayuda a concentrarse por dos razones, debido a que contiene cafeína y debido a que contiene leteína. Como haces saber, la cafeína te mantiene concentrado y alerta, pero la eteína aumenta la capacidad de las ondas alfas del cerebro. Estas aumentan la tranquilidad y libera la cafeína más lentamente en lugar de hacerlo todo a la vez. El aguacate Médicos confirman que cada órgano del cuerpo depende del flujo sanguíneo, especialmente el corazón y el cerebro. El aguacate es magnífico para esto, ya que mejora el flujo sanguíneo, ofreciendo una forma sencilla y sabrosa de encender las células cerebrales. Verduras de hoja verde Las verduras de hoja verde están llenas de antioxidantes y carotenoides. Estas aumentan el poder del cerebro y ayudan a protegerlo. Además, están llenas de vitamina B, lo que ayuda a que la memoria, la concentración, la salud y el poder general del cerebro se nutran y aumenten. También contiene ácido fólico, lo que mejora la claridad mental. Así que, consume vegetales de hojas verdes. El salmón El salmón contiene ácidos grasos de omega 3 que te ayudan a la memoria, al rendimiento mental y a su comportamiento. Las personas que tienen niveles deficientes de este omega son propensos a tener mala memoria, cambios de humor, depresión y fatiga. Así que, consumir este tipo de pescados te ayudará a mejorar tu concentración. El chocolate negro El chocolate negro sin azúcar puede ser un gran aliado a la hora de querer concentrarse y estimularse, debido a que contiene cafeína. Se ha demostrado que aumenta el estado de alerta mental, pero también contiene magnesio, lo que ayuda a desestresarse y a liberar endorfinas y serotoninas. Esto te hará sentir bien y elevar tu estado de ánimo. Y por último, las nueces, porque las nueces son excelentes para el cuerpo a largo plazo, debido a que son buenas fuentes de vitamina E antioxidante, se asocian con la reducción de deterioro cognitivo a medida que se envejece. Solo necesitas una onza al día para obtener sus grandes beneficios. Además, son ricos en aceites esenciales y aminoácidos, lo que ayudará a tu concentración. Ahora ya sabes, querido estilócrata, estos son los 7 alimentos que te ayudarán a mejorar tu capacidad de concentración y a prevenir su mal funcionamiento y a prevenir el deterioro en la medida en que se envejece. No dudes en probarlos e incrementarlos en la dieta y dinos qué te parece. Si has probado ya alguno de estos, cuál ha sido tu experiencia, comparte este video y no te olvides de visitarnos para el próximo video. Que te vaya muy bien. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento, porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.